Yo creo que esto era tema que había que tratarlo largo y tendido en un vídeo. Se lo merece. Metal Gear Solid Collection Vol. 1 llegará en formato físico a España gracias a Meridian Games. Y por supuesto hay mucho que decir aquí, no solo de la propia Metal Gear Collection, sino también de Meridian Games y el gran trabajo que están haciendo, porque vamos, creo que lo que están haciendo con el formato físico es, vamos, para aplaudirles, para ponerles una puta estatua directamente. No solo ellos, también muchísimas otras distribuidoras y demás que, por supuesto, nos están trayendo muchísimos juegos que de otra forma no tendríamos en nuestro cartucho o CD. Así que, sea como sea, vamos a hablar, que además hay una cosa que hay que tratar en específico de la versión de Nintendo Switch de Metal Gear Solid Vol. 1, y que por cierto, el Vol. 2 ya se está dejando caer. Bueno, os lo cuento todo en este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y, madre mía, el notición que tuvimos en el Nintendo Direct el otro día. Sí, Metal Gear Solid Vol. 1, Collection Vol. 1, llega a Nintendo Switch, algo que muchos estábamos dudando de si iba a pasar, pero que a la vez todos pensábamos que tenía que pasar. El motivo de que todos pensásemos que tenía que pasar, que no había excusas. Sería estúpido no lanzar este juego en Nintendo Switch cuando estás perdiendo, bueno, pues una rama del mercado bastante importante, ¿no? Obviamente todos los usuarios de Switch iban a quedar sin un juego que, obviamente, Nintendo Switch no tiene ningún problema en correr, porque estamos hablando de juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Es decir, sería estúpido no lanzarlo en Nintendo Switch, pero Konami no sabemos cómo va a hacer las cosas a partir de ahora, obviamente. Bueno, en este Nintendo Direct se nos confirmó lo que muchos estábamos esperando y es que os aseguro que la posibilidad de jugar a estos juegos en portátil es una puta maravilla. Yo ya tuve la suerte de poder hacerlo gracias a la PlayStation Vita Collection, ¿vale? Que salió, bueno, pues Metal Gear Solid 2 y 3 en una colección para PlayStation Vita. El 2 me lo gocé muchísimo en portátil, así como el 3 no tanto porque ya había gozado de la versión de Nintendo 3DS, que es, bajo mi punto de vista, la mejor versión que existe de Metal Gear Solid 3, ni más ni menos. En fin, por fin, se confirma que este juego va a llegar a Nintendo Switch y no solo que va a llegar a Nintendo Switch, ojito pestaña esto, sino que lo vamos a tener, cosa que muchos dudábamos que pudiese suceder en formato físico. Sí, tío, llega en formato físico y esto es gracias a Meridian Games. Es gracias a Meridian Games que soltó el bombazo después del Nintendo Direct, como, no sé, en plan, ¿pero qué cojones, sabes? O sea, hola, Metal Gear, o sea, ya es Meridian Games haciendo unos tratos aquí con Konami de puta madre para traernos esta puta maravilla y hay que matizar una cosa que no es tan bonita, ¿vale? Y ahora lo comentaremos. Y ahora os comentaré también qué voy a hacer yo al respecto. Pero sí, pues así es, son unos salvadores bajo mi punto de vista. O sea, estamos hablando de Meridian Games que telita con ellos, ¿no? Porque estamos hablando mucho últimamente, ¿no? Del fin del formato físico, estamos hablando de casos como el de Alan Wake, ¿no? O casos como ediciones coleccionistas como la de Spiderman o Spiderman o God of War u otras ediciones de PlayStation que vienen sin el juego físico, que vienen con el código digital. Bueno, u otros tantos títulos como Hy-Fi Rush que tampoco llegan en formato físico. Y hablamos cada vez más, pues, de esa inminente desaparición del formato físico y a la cual yo siempre digo, tranqui, tío, si mientras haya gente que quiera comprar, mientras haya gente como Meridian que se preocupa no solo de traer en formato físico, sino de traer juegos que ni de coña hubiesen tenido un formato físico. Ni de coña lo hubiesen tenido. Y se preocupan precisamente de rescatar muchísimos títulos que no tienen un formato físico. Y traérnoslos aquí y si puede ser traducidos y si puede ser, pues, todo localizado y todo perfecto. En el mejor estado posible y además a precios reducidos y además, normalmente, pues con algún extra, un pequeño manual de instrucciones, algún set de postales, pegatinas, ediciones chulas a precios muy buenos. Claro, es que hay un mercado ahí. Meridian lo supo ver y efectivamente aquí lo tenemos, tío. Mientras exista gente como Meridian, mientras exista gente como Tesura, como Selecta Play, que están surgiendo cada vez más distribuidoras independientes y que luego tenemos que se haya muchos bits, que si límites run games, que si bla bla bla, pues efectivamente es porque hay un mercado para el físico. Y eso, por mucho que el digital poco a poco vaya comiendo terreno, siempre va a haber... Quiero decir, tío, si estáis escuchando, ahí tenéis uno, os compráis vinilos. Hay gente que se está volviendo a comprar cassettes, cintas de cassettes. Seamos honestos en esto, no va a desaparecer el formato físico. Puede que a la vez haya menos juegos que de base, como es el caso de Alan Wake 2, lleguen en formato físico. Pero ahí está Meridian Games para salvar el día, precisamente en estos casos. Y ahí tenemos la colección de Metal Gear como ejemplo. Pero mira, me he hecho una pequeña lista yo rápidamente y lo que se me ha ocurrido ha venido a la mente en cuestión de dos minutos. En cuestión de dos minutos, tú imagínate, o sea, lo de Meridian Games, que te sacan 37 juegos al mes. Entonces, mira, tío, yo me he hecho una lista rápida para decir, es que lo de esta gente es para aplaudir, tío. Yo este vídeo lo que quiero es agradecer a Meridian Games por lo que hace. Porque, lista rápida, me ha apuntado aquí, me han ido saliendo en cuestión de minutos. Aokana, Root Letter, Root Film, Callisto Protocol, Cuphead, Celeste, que por cierto sale este mes que viene. Eastworld, Oddworld, todos los Oddworld, todos los Oddworld los hemos tenido gracias a Meridian Games aquí en formato físico. Blue Fantasy, Omori, que está por salir. Signalis, que salió a principios de año. Goodbye World, que también sale el mes que viene. Robotic Nodes. Loop 8, que lo tuvimos este mismo mes, a principios de mes y que tuvisteis análisis en el canal. Gracias a Meridian Games, ni más ni menos. No More Heroes 3 en PlayStation 4, en PlayStation 5, perdón, y Xbox salió gracias a Meridian en formato físico. Anonymous Code, que sale también este año. Y estos son algunos, ¿sabes? Pues puedes hablar de los Siberia, puedes hablar de tantísimos juegos. Por ejemplo, Psychonauts 2, ¿vale? Psychonauts 2. Y esperando estamos, pues, pues, Cult of the Lamb también, ¿no? Más recientemente. Yo qué sé, tío. Es una cantidad de juegos abismales. Yo, pues, algunos que se me han venido a la cabeza. Digo, pues, bueno, pues mencionar algunos. Gracias a Meridian tenemos todos estos juegos en formato físico. Y no me quiero dejar atrás tampoco a compañías como Tesura, que también, que también telita. También telita, ¿no? A SelectaPlay, como digo. Es alucinante lo que hacen por el formato físico. Y yo creo que esto se lo tenemos que agradecer más. Y ahí está Metal Gear. Ahí está Metal Gear con un formato físico que es la hostia, tío. Con un formato físico que nadie esperaba. Yo lo daba, o sea, lo contaba por imposible. En plan, no, esto va a salir en digital y fuera. Pues ahí vamos a tener, ojo, ¿vale? Ojo, una de mis franquicias favoritas de toda la historia, con gran parte de todos sus títulos. Porque estamos hablando de una colección que incluye el primer Metal Gear Solid original de PlayStation 1. El 2. El 3. Los dos en HD y en sus versiones más extendidas de contenido. Con todos los extras y demás. Vamos a tener los dos originales de MSX, los dos originales de NES, ¿vale? Y además vamos a tener las novelas gráficas. Graphic novel iba a decir. Pues sí, las novelas gráficas las vamos a tener también incluidas. Además de un porrón de extras que incluye manuales, incluye artes, incluye mogollón de cosas extras. De todo este tipo. Una pedazo de colección que flipas. Y esto es el volumen 1, ya llegará el 2, que luego os hablo un poquito de él para terminar. Es alucinante que vayamos a tener esto en formato físico. O sea, como fan, como amante de Metal Gear, para mí esto es, vamos, un puto bombazo. Y por eso merece un vídeo. Ahora bien, no todo es de color de rosa. Sí. Y también hay que decirlo. La versión de Nintendo Switch es la que sale aquí perjudicada. Si bien la versión de Xbox Series y la versión de PlayStation 5 no tengo nada que deciros. Ahí tenéis vuestra versión, de puta madre. La de Switch... Ay, amigo, la de Switch sale perjudicada aquí. ¿Por qué? Porque casi todo el contenido es descargable. El juego, como tal, el cartucho, trae un contenido de 2 y pico gigabytes y 50 y pico descargables. Sí, es una barbaridad. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque Konami no ha querido poner un cartucho de los buenos. No ha querido poner un cartucho... Cabe The Witcher 3, ¿vale? En Nintendo Switch no va a caber la colección de Metal Gear. Claro que cabe. Pero necesitas un cartucho de 64 GB y a Konami, pues por lo que sea, no le ha salido de los cojones a poquinar ese cartucho, esa tarjeta para Nintendo Switch. Es una pena, es una pena. ¿Qué voy a hacer yo? Pues mirad, yo me lo voy a comprar en dos formatos. Me lo voy a comprar en Nintendo Switch porque sí, quiero tener, aunque sea así, yo quiero tener este juego en Nintendo Switch, quiero tenerlo en Nintendo Switch y me lo voy a comprar seguramente en PlayStation 5. Que es en PlayStation donde tengo todos los Metal Gear, obviamente, porque siempre han sido exclusivos en su mayor parte de PlayStation y me lo voy a comprar también en PlayStation 5. Es así. ¿Por qué? Porque es una de mis franquicias porque quiero tenerlo y por coleccionismo también, en este caso. Por coleccionismo. Y que este juego llegue a Nintendo Switch, aunque sea así, a mí ya me parece ya como para celebrar. ¿Es una putada? No es una putada. ¿Podría haber sido perfecto? Como todo en la vida, nada lo es. Como todo en la vida, nada lo es. Pero bueno, tenemos ahora la reciente noticia, ¿vale? Porque es un poquito filtración del volumen 2. Que hablan, ojo a esto, milagro, porque el volumen 2 traería Peace Walker, Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5. Estamos hablando de un segundo pack que nos sacaría y rescataría por primera vez a Metal Gear Solid 4 de PlayStation 3 y madre mía, eso va a ser putamente apoteósico. Tengo unas ganas de que eso suceda para rejugarme Metal Gear Solid 4, que hace años que no lo rejuego y que, de verdad, me parece semejante juega RAL. Bueno, muchas ganas de que esto suceda. Pero lo dicho, este vídeo sobre todo, más que para hablaros un poquito de, bueno, sí, de la colección, de su formato físico y algo que yo creo que merece la pena celebrar, es para agradecer a Meridian Games todo. Y ya hablo a nivel general para todos. Ya desde a nivel personal, yo a Meridian Games les debo todo. Les debo todo, porque conmigo se han portado siempre, bueno, directamente como amigos. Se han portado siempre increíble conmigo, me han tratado siempre súper bien. Siempre me he sentido cuando estoy con ellos que lo que hago vale la pena, ¿sabes? Es gente de verdad tan jodidamente buena persona, tan jodidamente increíble, tan bestiales como seres humanos. O sea, ya no te hablo a nivel profesional, que yo creo que eso está todo dicho. Como seres humanos y en especial Tony, de verdad, que son personas con un valor incalculable. Pero incalculable. Entonces, yo aquí tengo que agradecer por lo que hacen, por los videojuegos, por el formato físico y por la comunidad, pero sobre todo también a nivel personal, todo lo que durante tantos años han hecho por mí. Son de verdad una gente que es para ponerles, como te digo, una puta estatua. Es así, es así. Así que lo único que puedo decirles es gracias y que sigan haciendo el trabajo tan bueno que hacen durante muchos años más. Durante muchos, muchos años más. Muchos, muchos, muchos. Es que tenemos Blasphemous 2 también en formato físico gracias a Meridian dentro de en Agosto, ¿sale? Para que os hagáis una idea, que es que es muy loco lo de Meridian. Es muy loco. Esta gente trabaja muchísimo. Yo no sé cómo les da la vida. Pero bueno, eso ya que cada uno en todas las casas se cuecen abas, como quien dice. En fin, gente, que gracias por ver este video. Gracias a Meridian y Metal Gear Solid en formato físico. Si queréis formato físico genuino, pues PlayStation o Xbox. Si queréis tenerlo en Switch, sabéis por dónde tenéis que pasar. Es así. Desgraciadamente es así. Gente, nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.